Disfrutando el momento, obviamente tratando de mejorar cada día, cada entrenamiento y así es esto, obviamente tratando de afinar detallitos que al final de cuentas te van a llegar o a simular las jugadas de la mejor manera y de esto vive el delantero, obviamente falta mucho camino pero bien con el rendimiento hasta ahora. Regresan la otra jornada aquí al Herediano, ¿cómo se preparan para ese partido? No, creo que ya estamos pensando en Heredia, la verdad que es un partido sumamente complicado, vamos a jugar aquí contra ellos con su afición, Heredia juega de pie a pie, digamos, entonces va a ser un partido muy estratégico y obviamente tratar también de jugar con la desesperación de ellos. ¿Cómo tomas el inicio de la temporada? Guadalupe ya tiene 8 puntos, se acerca la clasificación, creo que por ahí también están apuntando alto. Bien, bien, o sea, creo que el equipo está bien, por ahí vuelvo y recalco que para el único partido creo que hemos fallado es contra Zapriza, que no hicimos lo que venimos haciendo habitualmente, pero bien, o sea, nosotros apuntamos a alto y si seguimos trabajando así con la misma humildad que lo hemos hecho o lo estamos haciendo, creo que vamos para cosas grandes. ¡Gracias! ¡Gracias!